¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mardoleños? ¿Cómo andan? Yo soy Josh Mardoc, espero que estén bien. El día de hoy les traigo la nueva actualización de Call of Duty que es de Halloween. Pues bueno, pues vamos a comenzar este video, Mardoleños. Bueno, antes de comenzar este video, acuérdense de suscribirse porque estamos a nada de llegar a los mil suscriptores. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse para que ya lleguemos y pues vamos a comenzar este video. Bueno, Mardoleños, ya estamos aquí en la actualización de Halloween. Como vieron, ya toda la sala está repleta de calabazas, velas, todo el estilo Halloween. Y pues está bien, vamos a ver este modo como nos toca. Ojalá que esté bien. ¿Cómo lo aceptaron? ¿Cómo lo aceptaron? Pues lo pongo a aceptar. No, mejor no. Mejor no salimos y le decimos que al rato. Y pues vamos aquí, a partir de igualada, seleccionamos por duelos. Pero mapas aleatorios, no, yo quiero el de stand-up. Ah, perdón, perdón, es que no sabía que son mapas aleatorios, perdón. Quedé como un tonto. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, Mardoleños, no nos tocó en el lugar de la casa de stand-up, donde estaba adornado de Halloween. Pero bueno, pues vamos a echarnos una partida. Ya ni modos. Vamos a jugar. A ver cómo nos va. Y me van a dar. Y me mataron. Chingo. Eso me manda por irme luego, luego ahí a atacar. Pero vamos. Vamos a ver cuando atacar por el otro lado. Están por acá. Hija de su madre. Quinto internet, me está fallando acá. Vamos a silenciar acá. Y pues vamos a dar. Me mataron, me mataron, no puede ser. Bueno, aquí seguimos, vamos. Vamos más o menos. Está bien. Ahí vamos. Poco a poco, poco a poco. Este, pues... Ah... Hay una que está mal. Me matamos. Están matando. Bueno, Mardoleños, seguimos acá. Aquí pasó uno por de frente. Vamos a darle, vamos a darle. A ver si no... Ah, bueno, ahí dice no. Ya le matamos. Ahí otra. Ay, güey, ay, güey, 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 ching. No tengo las precauciones. ¿Qué me está pasando, eh? ¿Qué me está pasando? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle... Vamos a rodearlo para darle, ching, ching, ching. Esperándonos. Por acá esperamos ¿Por qué me asumí? ¿Por qué? Pero bueno, venimos acá Hay uno por acá atrás No sé como que mi touch no está funcionando bien Hay que seguirle, hay que darle, vamos Poco a poco Chin, troll No, ya perdimos Mardoleños Ya, definitivamente Perdimos No fue mal, pero pues Ya ni modo Mardoleños, esto ha sido todo de la actualización de Halloween Acuérdense que esta parte Donde está adornado aparece en la de standoff En la ciudad toda oscura Está muy padre, está muy cool Y pues nada más que decirle Estuvo muy bien Aunque perdimos Pero pues bueno No, ya no, ya no, ya no, ya no Perdimos Gracias.